El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael el decaná de Galilea, los cebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice, me voy a pescar. Ellos contestan, vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron, no. Él les dice, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro que estaba desnudo se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaba de tierra más que unos doscientos codos. Remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué sintió Pedro cuando en medio de la noche reconoció a Jesús? Su grito es, es el Señor. Se parece al estremecimiento que nosotros podemos sentir cuando en la dura faena de la vida intuimos que el Señor está, aunque no nos habíamos dado cuenta. Él está en las personas cercanas a nosotros y cuyo amor se nos hace patentes cuando han desaparecido. En la comunidad cristiana que con todo el peso y sus limitaciones, allí es donde celebramos el pan de la palabra y la Eucaristía. En los que sin alardes publicitarios han comprendido que ya es hora de arrimar el hombro para que se abra camino la verdad y la justicia. En los que son fieles a su vocación consagrada o matrimonial sin que nadie lo vaya a saber jamás. En los que pudiendo ganar más a base de mentir se mantienen en la verdad. Este Señor que parece un fantasma pero que es una presencia luminosa en medio de la noche y nos dice, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. Seguimos trabajando, no renunciamos a nuestras responsabilidades, incluso nos atrevemos a ir un poco más lejos para responder a los desafíos que se nos presentan día a día, de muy diversas maneras. Durante este tiempo Pascual se nos invita a ir siempre más allá, como si la resurrección de Jesús nos proporcionara ese plus de audacia que necesitamos para vivir. La búsqueda constante de lo más fácil, de lo más cómodo, de lo más razonable es el camino directo al sinsentido. La senda más antipascual porque es como negarse a aceptar que ha sucedido el primer día de la semana. Traigan los peces que acaban de coger, otra vez la llamada a aportar ese poco que ha sido fruto de nuestra búsqueda, de nuestro trabajo. Nuestras solas fuerzas no nos conducen a la experiencia de vida, pero sin esfuerzo, sin el riesgo de lanzarnos mar adentro, tampoco reconoceremos al Señor. Los mensajes de esta primera semana de Pascua combinan siempre el don y la búsqueda, la gracia del Señor que se hace visible y el esfuerzo de sus amigos por escrutar sus huellas en todo lugar. Bendecido Viernes para todos.